Bueno, la primera red social que utilicé sin duda que fue el Hi-Fi, creo que luego de Hi-Fi entré a Facebook, después de Facebook pues por supuesto pasé a Instagram que sin duda ha sido pues la red social por la que más he tenido interacción con el público, por la cual también he tenido más seguidores y ahora pues estoy estrenándome en Snapchat que también pues es una forma más directa e interactiva con los seguidores. Inicio en el 2009 en el Ministerpública Dominicana Universo, luego estudié comunicación social en la Universidad Católica de Santo Domingo, posteriormente se me dieron algunas oportunidades dentro de los medios de comunicación, la radio y la televisión y creo que ya todo lo demás ha sido historia, he pasado por diversos programas de entretenimiento de la televisión nacional. Creo que mi trabajo en la televisión pues ha sido lo que me ha dado más seguidores ya que el público que me sigue puntualmente pues siempre me ha manifestado por las vías de estas, el cariño de mi trabajo, que siempre me ven en el programa y todo lo demás. Yo quiero que tú votes por mí para poder ser un cuerpo hot. ¡Suscríbete al canal!